Dice el Pazuk en Megilate Ha Tob Lageber Kisa Ol Bin Urab Es bueno para la persona que reciba sobre él el yugo cuando es joven Cuando la persona es joven es muy importante que reciba el yugo ¿Cuál yugo? Dice el Torah Temimah Hay tres tipos de yugos Ol Torah, Ol Isha y Ol Melahá El yugo de la Torah El yugo de casarse, de tener una esposa contigo Y el yugo de trabajar, tener un trabajo Cuando la persona es joven Dice ¿Por qué? Cuando la persona tiene desde joven empieza estudiando Torah con profundidad Como un yugo que no hay día que pase que no estudies Entonces esa persona, esa Torah se penetra más en su cabeza Se recuerda más No es lo mismo lo que uno estudia de joven que lo que uno estudia cuando ya es mayor de edad También Ol Isha, el yugo de una mujer es muy importante porque la mujer cuida a la persona de los pecados Y automáticamente la persona lo que va a estudiar es con pureza Porque no es lo mismo la persona que está casada que la persona que está soltera Y aparte la mujer es la que es el Ezer La mujer es la que te va a apoyar, siempre te va a apoyar en todos tus proyectos, en toda tu vida Y también el Ol Melajá Siempre tener el yugo del trabajo desde que uno es joven es muy importante Porque de esta manera la persona no está en el ocio Bar Minan cuando la persona está en el ocio eso lo lleva a los peores pecados Por eso es muy importante siempre tener un yugo sobre nosotros Un소년 Tod esperamos Y le voy a poner en los peores pecados